Oiga, en seis meses, dos mil personas conectadas a esta hora con nosotros en MTF, Momento Tóxico de Fútbol. Oiga, más adelante. La gente está desesperada porque hablemos de más adelante qué. No, más adelante les tengo un sorteo de casa Ibis Colombia. Hoy no. Entre hoy y mañana. Eso, de aquí a mañana. No, 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 les voy a decir, entre hoy y mañana, para que hagan el sorteo más tarde, les hablo de eso, Edu. Bien, hablemos de los partidos. Miren, la gente está desesperada porque hablemos del escándalo en Pereira. Escándalo. Escándalo en Pereira. Escándalo. Cuando quieran pongamos la tabla de posición a la que la vayan viendo. Escándalo. Para mí un escándalo. No, sí es. No, ¿cómo no va a ser escándalo lo que pasó a Andrés? Sí, sí, es escándalo. Andrés, ¿cómo no va a ser escándalo? Polémica. Ahora, también hay una... No, eso es escandaloso, parceiro. Pero también hay una... No, eso es escandaloso el gol de pronto que le quitan al Barcelona con el Real Madrid. No, para mí sí es escándalo por la roja. La roja era... Era roja innegable. Sí. Partamos de ahí para que nadie nos va a describir. No, para mí sí es roja, es escándalo. Para mí es escándalo también. ¿Por qué es escándalo, Andrés? Porque no es un error arbitral más. No, es un error arbitral en una semana de mucha tensión en el fútbol colombiano. Entonces, ese error arbitral le hace más que daño a un partido. Ese error arbitral le hace mucho daño a toda la liga. Claro. Porque la verdad, vuelve a ser otra vez millonarios. Es un error que sencillamente uno no puede entender. Ahora, Edu, a mí... No se puede entender. Pero hay algo que a mí me... No entiendo y quisiera que ustedes me ayudaran a entender. Es... ¿Cuánto tiempo duró Pestaña en el piso? ¿Como unos cinco minutos? Cinco minutos tuve el VAR para poder intentar... No, es que no se entiende cómo lo llamaron. Porque digo, hasta el árbitro lo entiendo. Aunque no lo crean. Hasta Dilgado lo entiendo. O sea, Acu Amarillo. Pero el VAR la ve como... Yo cuando la vi en el relato dije, lo van a llamar. Yo en el propio relato dije, lo van a llamar. No, yo también cuando lo estaba viendo. Lo van a llamar. Es que era imposible que no lo llamaran. De hecho, es que es increíble la irresponsabilidad de Cataño. Y ya viene... Millonarios jugando una clasificación con 17 cámaras de VAR que hay alrededor. Porque además estaba muy bien ubicada la cámara de frente. Es que Cataño no fue agrediendo. Cataño no fue a pegarle un codazo. Cataño fue con exceso de fuerza. No, pero Edu, cuando él... Y va demasiado imprudent. Él abre un poquito el brazo. Él abre un poquito el brazo y lo va a buscar. Fue muy feo y lo golpeó feo. Era roja. Si vos vas fuerte, pero vas con el codo acá, listo. Cuando ya uno lo abre acá... Sí, cuando él sube, él se expone porque se va a exponer aquí. Ahora, otra cosa. En el gol de Pereira. Epa. Ahí hay una imagen. Y aquí yo tengo el video. Espera un momentico. Si me vaya para allá, que es que está mal una cosa, ya usted paga. No, no, en las polémicas. Fener corte, sí, pero no hemos terminado una. O sea, vamos para allá. O sea, no le pegó con el codo. No le pegó con el codo. Fue con el antebrazo y sí disputó la pelota. La amarilla está bien. Eso fue lo que él quiso decir. Es correcto que fue con el antebrazo, pero ese exceso... Hay un exceso de fuerza. Para mí le pega un codazo en la cara. Le estoy respondiendo al televidente. Para mí sí le pega un codazo en la cara. O sea, el hecho... Usted dice que fue con el antebrazo, pero le pega un codazo en la cara. No, para mí fue con esta parte del brazo. Acá. Con eso es que le pega. El codo es este. No, pero... Es el antebrazo. O sea, dos centímetros, no fregué eso. No, es el antebrazo. Es un codazo. Es el antebrazo, pero es roja. Es un codazo en la cara. Le rompe la cara, monstruo. Le rompe la cara. Es roja, pero es el antebrazo. Por favor. La anatomía nos dice que esto es codo y esto es antebrazo. Y tiene razón el lector. Es un golpe... Es una roja. El evidente. Es una rojota indiscutible. A tal punto... Yo no he dicho que no sea roja. A tal punto, Andrés y Don Jan, que el señor Cataño murió para el partido a partir de ahí. Claro, claro. No quería tocar a nadie. Gamero se equivoca arrancando con él en el segundo tiempo. El jugador no compitió. Pero... Perdió diez minutos. Jugó con uno menos diez minutos. Me pareció increíble que no lo sacara. Pero no, en el monólogo que usted hizo, porque yo lo vi. Gracias por verlo. Que es que uno no lo ve. Ese es el único que me ve. Gracias. Usted dijo que Carlos Antonio le dijo que no lo había sacado porque no sabía qué iba a pasar con Fabergin, ¿no? Claro. Y quizás también le pudo ser eso porque, claro, si sacaba a Cataño y seguía a Fabergin, tenía que mirar a quién iba a poner. Si ponía a Vanguero para que Joan subiera un poquito más o no. ¿Cuál era la decisión? Lo esperó y ya Cataño salió del partido. Cataño ya después en cuerpo estaba ahí, pero mentalmente no estaba en el partido. Y ojo que Cataño viene con este tipo de jugadas ya desde partidos anteriores. Viene desde partidos anteriores con actitudes zafadas. Con excesos de fuerza, con codos por arriba, antebrazos, lo que quiera. Ahora, si hábleme de la otra polémica, yo creo que está claro, además, porque nos tiene que rendir. Era rojota. Era rojota. Y yo para mí sí es escándalo, Andrés, por lo que le digo. Y tiraba por ahí para tres hechas de sanción. Es escándalo porque estamos en una semana muy susceptible. Y la verdad, el VAR no puede cometer un error así. O sea, es que imposible que los únicos que no creyeron que era roja son los del VAR. Son los únicos. Y tuvieron cinco minutos. Señor. En la jugada de Pereira, no la pasaron mucho por televisión. Sí. Pero se ve que hay una patada que le hacen en la pierna a Vargas. El mismo actor de gol. El mismo Jesús Cabrera lo hace. Le pega una patada atrás a Vargas. Vargas no la siente. Hoy la vamos a debatir en el show, a las cuatro. Es una jugada dudosa. Pero de ahí a decir. Lo que pasa es que no se tira a Vargas. Para mí eso no es error claro. Lo que pasa es que no se tira a Vargas. Vargas se tira y siente el contacto. Se tira en la pita. Pero ojo. Si el VAR lo llama y le dice. Yo aquí sugiero que hay una falta. Si lo llama, la puede mirar. Ahora, si yo estoy en el VAR, yo no lo llamo. ¿Pero qué quiero decir con esto? Pero Edu, porque Vargas no se tira. Si Vargas siente el contacto y se tira. Eso es muy fácil, Andrés. Quiere decir que el golpe no fue lo suficientemente fuerte como para que un jugador cayera. Y eso también se mide. La intensidad, claro. Claro, eso es lo que marca la intensidad de la falta. Si el jugador de Millonarios no cae, es porque el golpe no fue lo suficientemente significativo. Vamos a lo futbolístico. Y entonces no fue pitar todo contacto monstruo. Por ejemplo, en el partido Millos Junior, el jugador de Junior claramente cae por la falta que le comete el jugador de Millonarios. Ahí sí, el jugador se cae por esa falta. Es muy distinto a que el jugador sienta un contacto y se tire. Porque son dos cosas distintas. En este caso Vargas recibió el golpe y siguió jugando. ¿Por qué? Porque el golpe no fue tan significativo. Para mí no hay nada y era gol legal del Pereira. O sea, apartamos de que hay un acto de torpeza, hay un acto de torpeza importante de Vargas, de Juan Pablo Vargas, que sea este el momento para decirlo, lleva ya tres goles por la misma, que es no salir reventando la pelota. Un defensor está para reventar la pelota. Yo te leí en tu trino, creo que de RT, no sé. Sí. Tienes toda la razón. O sea, Vargas es un crack. Es un crack. Papito. Pero si hay que meterle un puntazo a la concha. No siempre se puede salir jugando. A la fila 78, papá. Sáquela del estadio. Reviente. Mire, contra Flamengo le pasó, por intentar salir jugando y no darle un puntazo, gol de Flamengo. Bolívar. Contra Bolívar. Ay, por intentar salir jugando, gol de Bolívar. Métale un viajado a eso mismo. Papi, un defensa está para defender. No siempre tienes que salir jugando a los Bequenpagos. Y al final, para terminar ese partido. Pero es porque se comió el cuento de que era el defensa más técnico. Claro, claro. De acuerdo contigo. De acuerdo. Papi, eso no importa. Yo soy muy técnico. Reviente eso. Pues me toca meterle un puntazo, me meto un puntazo y ya acabó. Además, ¿cómo estaba Millonar? Millonar estaba más... A mí eso me gusta Germain. Germain, mi hijo, sale y sabe que de malas. Lo importante es el objetivo. Como usted dice, con técnica excelsa. ¡Pum! Así, así tiene que ser. Bueno. Pero, entonces, para redondear. Partiendo de aquí, listo. Es un error de Vargas. Pero sí hay un toque. Y si el Vargas no hubiera llegado a llamar y el árbitro una luna, tampoco estaría mal. Pero para mí sí estaba mal que lo hubiera llamado. Pero... Para mí sí estaba mal porque el Vargas no debía llamar. Lo que hicieron. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que se demuestra que no hay la tal ayuda a Millonarios y no quieren meter a Millonarios. Papi, si quisieran meter a Millonarios, hubieran llamado ahí. Porque ese gol era definitivo. Millonarios en el segundo tiempo llegó una vez. Y fue la del penalti. Bueno, hablando de eso para rematar, el penal es claro. Sí, claro. Me disculpan. Yo no quiero discutir con los colegas porque soy muy respetuoso de las opiniones de todos mis colegas. Sí, soy. Pero muchachos. Y con Leonel. No, es que primero le pegan el cuerpo después en el brazo. Antes de que llegara, de que el balón saliera. Eso. Eso es muy fácil. Si la mano está... O sea, si yo tengo la mano así, es más, poneme en primer plano. En primer plano. Por favor. Yo tengo la mano así. La mano está por encima del hombro. Esto es lo que se llama una posición antinatural. Que no tiene ninguna justificación. ¿Por qué tengo que tener la mano así? Es una posición de voleibolista. Si yo me hago así y la pelota me pega en la rodilla y me pega en la mano, es penal. ¿Por qué? Porque ya tenía las manos en posición antinatural. Distinto. Si yo voy corriendo y la mano va así. Yo no sé por qué esta cámara está como... Sí, está muy con mucho zoom. Está como un zoom. O le toca hacerse para atrás. No, no. Es que no sé por qué está así. No, está con mucho zoom. Esa cámara no es así. No sé por qué estoy tan zoom hoy. No sé. Es muy raro. Pero bueno. ¿Sabes qué les decía? Si yo voy caminando y esto es una... La mano está abierta o no. Pero esto es un movimiento natural. En este movimiento, la mano queda así y me pega en la rodilla y me pega acá. No hay penal. Pero si yo ya tengo la mano así y me lanzo y me pega en el pecho y después en la mano es penal. Era penal a favor de mi... Nada que hizo. Antes de que saliera el balón, él ya estaba con la mano abierta. Además hay un criterio y es que el balón va en dirección al arco. Quiere decir que la mano está impidiendo que el balón siga su trayectoria hacia el arco. Que también podía ser un potencial gol. También es cierto. Que también podía ser un potencial gol. No sé si hay ya... Porque he escuchado mucho que era roja o amarilla. Ahí ya no sé. No, no, no. Ahí no hay roja. A mí tampoco me parecía roja. Porque el arquero podía atajar esa pelota. Puede alegar. ¿Sí me entiendes? Y además porque el futbolista, creo yo, el futbolista no pone la mano ahí intencionalmente. No, no. El futbolista hace un movimiento reflejo en el cual la mano... Aunque la mano sí está imprudente. Está imprudente. Pero yo no lo expulso. Para mí una amarilla estaba bien. Pero leía a varios colegas diciendo que era roja. Señor, déjeme, porque es que estos son más azules que un berraco. No. Que ver ríos en dos pasillos para jacarlos de millos. Deporte.